El virus de papiloma humano no es más que una enfermedad de transmisión sexual. Existen más de 200 cepas de este virus. Te saluda la doctora Gemma Zúñiga González. Quiero darte una cápsula informativa con respecto a un tema muy buscado en el área de la ginecología, que es el virus de papiloma humano. Existen diferentes mitos y diferentes verdades acerca del virus. Una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, existen otras formas de transmisión, por ejemplo, a través de fómites contaminados o a través del contacto directo cuando existe la presencia de verrugas genitales. Existen más de 200 cepas de este virus. Sin embargo, únicamente dos cepas son las que están altamente relacionadas en más del 90% a cáncer cérvico-uterino. Otro aspecto importante es que este virus produce otro tipo de cáncer. Cáncer de ano, cáncer de pene en el varón, por ejemplo. Los dos principales medios para prevenir este virus que tú debes de saber es la vacuna del VPH y la otra, el uso del preservativo. Las edades establecidas para colocar la vacuna aprobadas por la FDA van de los 9 años hasta los 45. Si ya iniciaste vida sexual, independientemente que ya te hayas expuesto al virus o que ya lo presentes, la vacuna está demostrado que te va a reducir el riesgo en un excelente porcentaje contra la reaparición, inclusive, de nuevas verrugas. Si ya desarrollaste perrugas o si ya tienes una lesión establecida, por ejemplo, una lesión premaligna correspondiente a NIC1, NIC2 o NIC3, inclusive está demostrado en una actualización médica reciente que el colocarte la vacuna te va a prevenir contra la reaparición de una nueva lesión. Las edades establecidas para colocar la vacuna aprobadas por la FDA van de los 9 años hasta los 45 y puede ser perfectamente colocada tanto para tu pareja como para ti. Es importante aclarar todos estos mitos para que hagas, comiences a hacer prevención y que sí realmente puedes ser una verdadera candidata para colocarte la vacuna. Si quieres más información, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Será un gusto poder atender.